Más segmentos de moda para compartir, en este caso, moda para fiestas. Semana a semana, Sol y Luna seduce al público de Simplemente Corrientes, con cuatro diseños exclusivos y elegantes que ponen en primer plano la silueta femenina, como esta creación que luce Verónica Abregais de Lycra con spandex de excelente caída en tonalidad fucsia. La falda larga exhibe un importante tajo, en tanto el bustier de manga americana está recamado en payettes al tono. Se lucen en los pies un diseño de Luciano Marra en colores fucsia y nude. ¿Qué le parece este vestido blanco, señorial, que combina texturas de gaza, cortada en doble capa y tul bordado en hilos de seda en forma de ramilletes? Los estiletos boca de pez con pasamanería en los tacos completan esta vista. La presentación de este fin de semana incluye este vestido largo, off black, de lycra con spandex, amalgamando payettes que se exhiben en el bustier con atrevidos escotes en el frente y la espalda. Sandalias vintage con detalles de tachas son protagonistas en los pies. Sobre el final, agradecemos al Centro Integral de Belleza María ID por el peinado y maquillaje de nuestra modelo, que desfila un vestido strapless de ruedo irregular de color champán con intervenciones de pasamanería dorada y piedras aurora boreal. En los pies, sandalias de tiras con tacos cuadrados. Detrás de cámara, Estela Maidana, Lourdes, Norona y Evaluna Davies, asistiendo y supervisando todos los detalles. Le recordamos las formas de pago, 3, 6 y 12 cuotas todos los días. Reciben crédito y compras y de contado efectivo hay bonificaciones. ¡Gracias!